A pesar de las importantes caídas desde los máximos anuales del 22%, lo cierto es que tenemos al título desplegando un claro movimiento lateral y justo la semana pasada tocó dicha zona de soporte sin llegar a confirmar la perforación del mismo. Es más, si hay momento ideal para abrir largos posiciones alcistas en el título es justo ahora, en plena zona de soporte, y es que la teoría chartista reza que la base de movimiento lateral se compra, no se vende, de lo que se deduce que es ahora cuando debemos lanzarnos a la piscina con una condición, la de que bajo ningún concepto el precio cierre en velas semanales por debajo del soporte que le confiere la base del movimiento lateral. Si tenemos claro el stop loss, adelante.